Auspician Tango en la Bahía Contesur, contenedores para obras e industrias Ecoambiental, servicios integrados en ingeniería ambiental y Municipalidad de Bahía Blanca Música Buenas noches y excelentes noches en Tango en la Bahía con este clásico de cada sábado a partir de ahora 20 en la pantalla de Canal 7 para compartir nuestra música ciudadana súper bienvenidos, ¿cómo les va? Qué lindo encontrarlos y qué lindo encontrarte a vos en casa por supuesto que nos estás esperando como cada sábado con un programa hoy de voces impresionantes voces espectaculares del staff de Tango en la Bahía voces también de carácter internacional y una orquesta también de carácter internacional que ya estoy presentando fuerte el aplauso en el piano para el maestro Oscar Fregosi ha vuelto, ha retornado no podía vivir sin nosotros en el bandoneón el maestro Sergio Gota maestro, gracias y hablando de maestro el que aguanta todo el que marca todo absolutamente sí, exactamente es un grande en el bajo Claudio Melo y hablando de grandes y de grandes voces Oriundo de Torkins del staff de Tango en la Bahía fuerte el aplauso para presentar a Fabio González ya ves el día no amanece polaco gollenece cantame un tango más ya ves la noche se hace larga tu vida tiene un karma cantar siempre cantar tu voz tu voz que al tango lo emociona diciendo el punto y coma que nadie le cantó tu voz con duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo bandoneón canta garganta con arena tu voz tiene la pena que malena no cantó canta que Juárez se condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón cantar la gente se aplaudiendo y aunque tú estés muriendo no conocen tu dolor canta que traigo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejo canto cantar 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 Cuando no está tu voz, jabón polaco, que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no canto. Oh, canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco abandonado. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque tú estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que te roido desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Oh, canta, que Juárez te condena a lastimar tu corazón. Oh, canta, que Juárez te condena a las malas. Oh, canta, que Juárez te condena a las malas. Muchas gracias. ¡Gracias! En la novia Moliendo una cosa Que llaman verdad Contame una historia Distinta de todas Un lindo malurgo Que invite a soñar Quítame esta mofa De verme por dentro Y este olor a muerte De tu soledad Contame una historia Mentime al oído La fábula dulce De un mundo querido Soñado y mejor Abrime la puerta Por donde se escape La fiebre del alma Que huele a dolor Contame una historia Vos que sos mi hermano Volcame la curva Que me haga sentir Que aunque el mundo siga Girando los tumbos Aún vale la pena Jugarse Y vivir Batime que existen Amigos derechos Mujeres enteras que saben Querer Y tipos con tela Que se abren el pecho Si ven que la vida Te puso en el riel Contame una historia De un mundo de rosas Estoy tan cansado De andar por andar Contame una historia Contame una historia Con gusto A otra cosa Y en la piel de galva Póneme un disfraz Contame una historia Vos que sos mi hermano Mentime al oído La fábula dulce De un mundo querido Soñado y mejor Abrime la puerta Por donde se escape La fiebre del alma Que huele a dolor Contame una historia Vos que sos mi hermano Vos que sos mi hermano Volcame la curva Ay que me hagas sentir Que aunque el mundo siga Girando los tumbos Aún vale la pena Jugarse Jugarse Y vivir Fabio González Maravilloso arranque Contame la historia De este amor Que sentís por el tango De este amor por tango En la bahía Fabio Que enorme placer Tenerte Contar con vos también Va a ser una historia Contar con vos Con tu presencia En esta noche Muchas gracias Martita Nuevamente Siempre no me canso De decir lo que es un placer Volver a Bahía Blanca Y bueno Y agradecer eternamente A Catini Por esta Por esto que hace Por el tango Que tanta falta Único a nivel nacional Dicho sea de paso Porque no hay Tanta falta nos hace No hay programas musicales Y no hay programas De tango En la Argentina Donde tenemos Tantos grandes embajadores Bueno justamente Nuestros músicos De tango a la bahía Néstor Roland Alberto Bianco Nuestros compañeros Si podemos decirlo Los emblemáticos Así que bueno Siempre agradecido A toda la producción En general Camarógrafos Maquilladora Susi Allá la directora Osvaldo Toda la gente Y por supuesto Los músicos Y bueno Y el público El público Si no ustedes No somos nada Los que están ahí Siempre con nosotros Sábado, sábado Allí en la pantalla También de Canal 7 Siguiendonos Fabio Su placer enorme Tenerte Nos reencontramos El 14 de diciembre Para cerrar El año de tango En la bahía En la biblioteca Arriba Davia Después te cuento El 14 de diciembre Nos esperamos a todos Dale, me parece fantástico Hacemos una pequeña pausa Y ya seguimos Con mucho más En tango En la bahía Contesur En Bahía Blanquezona Máximo prestigio En servicio de contenedores Contesur Calidad y seriedad Siempre En H2O Complejo Deportivo Te ofrecemos todo Tenemos cuatro sedes Altamente equipadas Con sector de gimnasio Piletas Y todo el servicio Que te mereces Y ahora también Conocé nuestra nueva Ecopileta De calle Francia 446 H2O Siempre cerca tuyo Tango en la bahía Presenta Ernesto Rolán Alberto Bianco Y Pablo Maidana Celebrando la Semana del Tango En un show Con la conducción De Silvio Soldán Y la participación Del staff del programa Sábado 14 de diciembre A las 21 En la Biblioteca Arriba Davia Entradas en venta Online Y en la Biblioteca Arriba Davia Número H3O